Cuando de instalaciones cerámicas hablamos específicamente en los grandes formatos, no podemos dejar pasar los niveladores. Y desde que hicimos videos utilizando estos por primera vez hace varios años en este canal, han surgido varias opiniones, muchas de ellas en contra. Esto principalmente por instaladores, vamos a llamarlo de la vieja escuela, o que están en proceso de actualización, ya quienes han aprendido con esta nueva oleada de grandes formatos saben que son parte del trabajo. Sin embargo, entre las personas que no están de acuerdo con el uso de estas herramientas, la razón con la que más me he topado es que el uso de estos niveladores dejan aire por debajo de la cerámica, lo que podría debilitarlas después de una instalación. Pero ¿qué tan cierto es esto? Si bien las empresas que desarrollaron estos productos son del ramo cerámico y precisamente se desarrolló para este tipo de grandes formatos, no dudo que los instaladores que están todo el tiempo en el campo y que tienen experiencia práctica, se hayan topado con este tipo de casos. Así que hoy vamos a ponerlo en práctica, vamos a tratar de hacer algunas cositas para descubrir qué tan cierto es esto y ver cómo se podría evitar de ser cierto. Vamos a eso. Le platiqué esta inquietud a la banda de Castel y Tío Castel siempre se suma a esto, nos mandó un adhesivo y unos niveladores para poner en práctica esta situación y ver qué tan real es este tipo de comentarios. Para eso decidimos utilizar un par de cristales de buen grosor, 9 milímetros, que van a simular ser la cerámica. Seguramente ya en redes sociales han visto algún experimento con estos y con la instalación de cerámicos para la instalación correcta de los mismos, pero hoy lo vamos a ocupar para ver si el mismo cristal nos permite ver si queda algo de aire al utilizar los niveladores. No sé cómo nos vaya a ir porque es algo que nunca hemos hecho, pero vamos a intentarlo y ver qué conclusiones podemos sacar de esto. Vamos a instalarlos entonces. Mezcla hecho. Recuerden que es muy importante antes de empezar cualquier instalación con el uso de estos niveladores calibrar la pinza para que puedan quedar bien y no se vayan a estar rompiendo los niveladores. Esto porque cada cerámico tiene una diferente altura y esa altura va a hacer que entre más o menos la cuña mientras la estamos trabajando. Entonces hay que calibrarla para que lleguemos y instalemos. Aquí todavía le hace falta un poquito y ya tenemos un video de esto. Solamente es cosa de recordarlas. Sale y vale, vamos a instalar de dos formas diferentes. El primer intento lo vamos a hacer tal cual nos indica la TCNA que deberíamos instalar este tipo de formatos y después lo vamos a hacer de una forma un poco menos apegada al manual de la TCNA y ver qué es lo que podría fallar en esos casos. Recuerden que la TCNA, vamos a ir recordando todo el proceso de instalación en dos piezas nada más, nos indica que debemos de primero estirar el adhesivo para que nos aseguremos que cubra bien en todas las zonas donde vamos a instalar y ya después lo vamos a empezar a peinar, ¿sale? Para este caso vamos a utilizar dos piezas de 40 centímetros, pero son pesadas, son de 9 milímetros aproximadamente de espesor, por tanto vamos a ocupar una llana dentada de 13 milímetros. ¿Sale? Entonces ya puedo empezar a llanear, ¿sale? Segunda cosa que nos indica la TCNA es que en formatos superiores a 40 milímetros debemos de aplicar un... 40 centímetros, perdón, debemos de aplicar un doble encolado. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos instalar una ligera capa de adhesivo por toda la parte de atrás o por la galleta como se lo conoce comúnmente. Esto para maximizar la cobertura del adhesivo con la pieza y logremos una excelente unión. Este paso no lo voy a hacer porque si no estaríamos afectando el objetivo de este video, entonces vamos a decir que eso es lo único que nos vamos a saltar. Coloco, inmediatamente ahí ya se empieza por el peso del material a colapsar. Entonces yo nada más me voy a ayudar del movimiento de manos y vemos la cobertura, ¿sale? Lo que hacemos regularmente cuando instalamos cerámica es previo a nivelar. Recuerden que los niveladores no son para hacer esta función, o sea, no vamos a nivelar hacia un lado o hacia el otro lado con ellos. Estos sirven para que los bordes de la cerámica queden enrasados uno con otro. Se los conoce como niveladores porque nivelan los cantos de una cerámica con otra, ¿sale? Entonces aquí digamos que tendríamos que... Está nivelado. Golpeamos como regularmente hacemos. Y aquí evidentemente yo no voy a truquear ni nada. Aquí digamos que yo instalaría de esta forma esta pieza y ya no cubrió en algunas partes, ¿sale? Aquí no quiero golpear mucho también porque si yo siguiera golpeando creo que perfectamente podemos colapsar todo. Aquí definitivamente se hizo falta adhesivo y vamos a instalar la segunda pieza, ¿sale? Entonces aquí podríamos cerciorarnos de que esté bien el adhesivo previo a instalar. Damos otro repasón. Y aquí hay un hueco. La misma experiencia te va a dar de que si tienes un hueco simplemente agarras más adhesivo. Tienen hasta 2 centímetros, recuerdan, para poder nivelar con el adhesivo. No exagerar, aquí si son más, pues bueno, vamos a dejarlo pasar porque es una prueba. ¿Sale? Colocamos la segunda cerámica. Bueno, el segundo cristal. ¿Sale? Hacemos el movimiento que nos dice la TCNA que hagamos. Aquí tenemos una superficie completamente irregular. No está nivelada ni tampoco lo quisimos nivelar para efectos del video precisamente porque así son las situaciones reales. Lo que sí quiero que vean es que esta pieza está más arriba que esta. Vamos a intentar hacer una toma. Espero que la logre captar el celular. Ahí está. Y aquí está más arriba también. Colocamos los separadores. Aquí lo estoy dejando bien, bien arriba a propósito, insisto, para ver cómo actúan los niveladores. Y siempre los niveladores entran en el sentido corto hacia la pieza anterior. ¿Sale? Entonces, nos ponemos y vamos a nivelar. Ok. Ahí ya están a nivel. Nos faltó uno aquí en medio. Está tantito doblado aquí. Vamos a ver si lo podemos presionar un poquito. Cuando esto pasa, simplemente bajamos un poquito más la pieza. Hay mayor acumulación de adhesivo. Y vamos a apretar tantito más. Ahí está. Como pueden observar, el hecho de que el nivelador haya subido esta pieza o bajado esta, no cambió absolutamente nada en las burbujas de aire que dejé. Y más en esta parte, que fue una mala instalación. Debimos de haber puesto más adhesivo aquí. Pero bueno, es una prueba. Aún aquí no se modificó absolutamente nada al utilizarnos los niveladores. ¿Sale? Estamos cubriendo aproximadamente un 85-90%. Realmente aquí estamos por debajo de lo que debería de ser. Esta se acerca más. Si aquí estuviéramos cubiertos, esta sería una excelente pieza instalada. Pero también por eso recuerden que cuando se instala cerámico, hay que previamente nivelar, en el mejor de los casos, o levantar cada, no sé, cada 10, cada 12 piezas, una pieza, solo para verificar que la instalación sea la correcta. Como en este caso, voy a tratarlo. Nunca lo he hecho con cristal. No es como la cerámica. Está. Y aquí se puede ver cómo es que te debería de quedar. Digamos que si esto te queda, cuando tú levantas la pieza, aunque no sea transparente y ves esto, definitivamente tienes que rellenar en donde te esté haciendo falta. Vamos con una segunda prueba, en donde no voy a hacer el peinado y vamos a ver qué sucede. Para la segunda prueba, vamos a simplemente estirar el adhesivo y no vamos a seguir ningún lineamiento de la TCNA, ni nada de eso, simplemente como se hacía en la vieja escuela. Entonces, ahí al tanteo, ya tengo cubierto de adhesivo. Luego le hacen así, así como para simular el rayado. Vamos a pegar la primera. Simplemente lo voy a dejar caer. Y ahí está. Y vamos a pegar con el masito de goma. Y aquí lo que voy a hacer también es exagerar. Aquí vamos a dejar un hueco. El hecho de que una esté más desnivelada que la otra. Para ver qué va a suceder. Ya estaba así. Pero para efectos de este video funciona. Hago lo mismo. Vieron cómo queda, a pesar de que estaba, digamos así, puesto, queda mucho aire atrapado. Ahora, aquí ya hay una separación considerable. Y ahorita quiero que la cámara tome esta parte. Precisamente esta parte. Y vamos a ver si se genera más aire cuando se va a levantar una pieza. Voy a bajar esto un poquito más y voy a grabar para que se vea. Ahí se puede ver cómo aquella pieza está más levantada. Sale. Voy a simplemente colocar los separadores, como lo hicimos en la anterior, y los niveladores. Debieron de ir antes los niveladores. Se me fue la onda. Pero bueno, aquí se pueden meter todavía. Entonces, lo que tiene que pasar aquí es que o esta se baje o esta se suba. ¿De qué va a depender? Evidentemente de que si esta es la que nos está mandando el nivel, esta es la que se tiene que subir. Por eso es importante que estos se metan así. ¿Sale? ¿Eh? Metemos uno. Metemos otro. Y apretamos. Fíjense bien aquí en esta parte. Voy a apretar, ¿eh? Y ahora aquí en esta parte. Mucha atención en esa parte y vamos a ver si cambia algo. Aquí se está abriendo. Eso no pasa con la cerámica. Esto es nuevo con el cristal. Pero sigan poniendo atención aquí. Ya levantó, ¿eh? Y el aire sigue siendo exactamente el mismo. Aquí ya está nivel. Lo voy a volver a agarrar con el teléfono. Ahí ya se puede apreciar que está bien, bien nivelado. Y el aire sigue siendo exactamente el mismo, aunque se movió. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que aunque estén mal instalados, que no es lo ideal, o aunque sigan las recomendaciones de la TCNA, a través de este cristal no vimos ningún cambio con respecto al aire. Vamos a apretarlo un poquito más. Ya no va a dar de por sí, pero... Ahí está. Nada, nada, nada. Tal cual lo instalamos, es tal cual como quedan, teniendo sí el beneficio de que estas dos piezas quedan enrasadas. Creo que con esta prueba podemos determinar ya que los niveladores realmente no hacen eso de dejar los huecos, que los huecos se producen por la instalación. Digamos que nosotros los instaladores tenemos la responsabilidad de que la instalación quede sin esos huecos de aire. Muchas veces por la rapidez, muchas veces por la falta de información y a veces cuando vas empezando por falta de conocimiento y por falta de práctica, ¿no? Pero bueno, por eso es que también este trabajo debería cobrarse bien, porque sí es de mucho cuidado. Cuando sabes que le estás invirtiendo mucho dinero a tu casa y que te lo instalen mal, pues no está chido. Pero tampoco está chido que busques un buen instalador y que no estés dispuesto a pagar lo que es. Entonces, pues ahí está. Enfocados en el tema de los niveladores, creo que es clarísimo, ¿no? Esta prueba en dos sentidos nos muestra que los niveladores cumplen su función, nivelan sin afectar la instalación. Vamos a hacer una última prueba y vamos a ver aquí qué pasa cuando yo colapso. Aquí se puede ver cómo ya está instalado, digo, no lo vamos a hacer hasta el final, pero yo separo la pieza. Miren cómo el adhesivo se mueve junto con la pieza y tiene bastante, bastante trayectoria. Entonces, esto nos dice que no porque se nivele uno, dos o tres milímetros la cerámica con un nivelador, necesariamente se va a quedar vacío. Si yo me excedo, evidentemente, ya va a haber una separación, pero aquí no sé qué tanto se vea. Creo que todavía sigue pegado. Vamos a estirarlo hasta que ya no haya nada de unión. Ahí, por ejemplo, aquí ya se separó. No quiere decir que esto sea correcto, pero sí nos dice que el material como tal, el adhesivo, tiene esa capacidad de adhesión que permite estos movimientos antes de que frague por completo. Es decir, el nivelador tiene un margen. Evidentemente, más de cinco milímetros, pues sí, podría dañar. Y aquí una de las razones de por qué no deben de utilizar cemento. El cemento no tiene esta característica. Sale y vale, banda, pues ahí lo tienen. Ya teníamos un rato que queríamos hacer esta prueba. Y como toda prueba que vayamos a ver en este canal, son pruebas bien intencionadas con el fin de resolver dudas que tal vez no es tan sencillo que cualquiera las pueda hacer por el tiempo principalmente, porque pues esto lo puede hacer cualquiera en casa y sacar sus propias conclusiones. Sin embargo, creo que podemos sacar muy buenos datos de hacer este tipo de pruebas sin que éstas sean concluyentes de forma general. Ya sabemos que cada caso es diferente. Habrá casos en donde sí se llega a levantar tal vez por acción de un nivelador. Pero también está padre que ustedes, si notan esto, no los dejen saber con un videíto y poderlo compartir en redes sociales para que más personas sepan si esto es verdad o no, o qué otros problemas nos podríamos encontrar con este tipo de herramientas. De entrada les digo que este tipo de herramientas se crearon para facilitar el trabajo y no solo facilitarlo, para mejorar la calidad de la instalación en grandes formatos. Conforme fueron avanzando en el tiempo los formatos, fueron creciendo, no sé por qué. Por ende tuvieron más flexión y se necesitaban este tipo de herramientas para poder dejar las orillas al mismo nivel. Dicho esto, pues todo lo demás que se puede añadir será por parte de ustedes en la caja de los comentarios. Y si tienen alguna otra prueba interesante que les gustaría ver en este canal, también nos las pueden dejar en los comentarios. Así echamos más ganas y ponemos a prueba otro tipo de productos. Gracias al tío Castel que nos mandó esto para poder hacer las pruebas y esperemos que se suben a más proyectos con nosotros. Un abrazo a todos. No olviden seguirlos en sus redes sociales, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y hasta la próxima. ¡Ay nos vidrios!